¿Cuánto es? Ok Vaya, cuchillo ya los traen Si, no, vayan, más o menos Si, ok Chivo No, ok, esto no tiene fuego Vaya, entonces Les vamos a dar el menú De la noche, para que cuando vengan acá Ya sepan que hay de bueno Miren Tenemos arroz Frijoles y quejo Tenemos Tenemos En total Ocho chumpes, gordísimos Cada uno pesaba como 25 libras quizás Estaban gordos Estaban preparados Horneados, guisados Y también panes con pavo Tenemos panes con pavo También tenemos gallina Y gallo indio Tenemos pasta, ¿qué se llama? Bolanesa Bolanesa Pasta italiana Bolanesa Bolambiana Riquísima, por cierto Bolambiana No, es italiana Con una salsa bolonesa Súper rica Y tenemos Tortillas Aunque usted no lo crean Tortillas hechas por manos Migueleñas O sea que están Delgalistillas Ricas Sabrosas Algo que ni una vez había visto Ajá, algo que aquí en el 4K Nunca había visto Porque aquí la glada y las tortillas Las hacen como que son Totoposte Horribles Por mi modo Ahora sí vamos a disfrutar De lo que es la tortilla Saboreña Al final Sí Ajá Y también tenemos Un escabeche Hecho por la mexicana Allá al final Miren nomás Hueva Pero hoy no sabíamos eso De verdad Y de verdad Usted lo hizo Con la mona O usted sola Con la mona La norma Y ya después Llegaron todas las bichas A llevarme a decorar Uy La mona Qué vergüenza Hermano Y todo eso Y todo Y todo Todo eso Lo preparó usted Hasta la crema Y todo Uy Uy No había de cortaba yo Como todo Tomado Como ha cambiado Hueva Tenemos Aparte de eso Tenemos Una deliciosa Ensalada De cebolla Con Jalapeño Y Y Aparte de eso Tenemos Nada más Y nada menos Que Sirena Anda Vos Ayer Porque Los niños Muchos Le están Dando Este Pollo Quisado Quisado Si Pero Allá Están La más La más Cuaduta Y Después Van a Desperdiciar Y Después Tenemos Una rica Ensalada De repollo Con mayonesa Una rica Ensalada De Ensalada Rusa Preparada Por Mi esposa Y Y La Janne Tenemos Un puré De papa Riquísimo Y Lo más Importante Tenemos Unos Panes Con Pavo Que Se ve De Lujo Y Y Último Tenemos A La Chicle Después Venimos Tenemos Frutita Para que Agarren Una Azulita Una Fresita Y Como Postres Tenemos Budín Arroz Y Leche Tenemos Unos Pais De Manzana Y Calabaza Y Tenemos Donas Niña Se te Cae Tenemos Unas Ricas Donas Unas Roscas Unos Panes De Mantequilla Como A Que Un Boc Y Tenemos Un Delicioso Fresco De Coco Coco Este Mira A los Niños Que Vayan A Otro Lado Sentarse Por Faja A Otro Lado Es Que Aquí No Aquí Están Los Postres Tampo Ayudarle A los Niños Moverse Para Que No Boten La Comida Llevarse Los Niños ¿Van Quedar Aquí O No Aquí No Porque Aquí La Mesa Los Pocas Allá Le van Lleva La Comida Es Pan De Queso Vaya Entonces Ya van Pasando Los Niños Hay Pasta Para Los Niños Recuerden Hay Pasta Para Los Niños No Quieren Vienen Más Allá Atrás No Se Emocionen De Que Se Va Acabar Se Va Acabar No Lo Duden No Lo Duden Acuérdate Que Es Un Bus Nosotras Hay 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 Hasta Ron Cuánto Tien Tenía Que No Venía El Hasta Rocco Ya Tiene Hasta Cara De Dicho Viejo Tiene Ya O Ya No So Chusito Chusote Como Ha Cambiado Este Este Otro Mire Coco 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 Que Está Chupando Cabal No La Habida Otra Venga Otra Venga A Los Juniors No Le Gusta Es Carne Papa Ella Le Creció Coco Ya Le Creció Cuánto Tiene Ya 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 Quiere Al final Está El Fresco Después Que Pasen Por Su Después Que Pasen Por Su Platito De Comida Allá Está Los Hombres Allá Está El Freco Vaya Hacer Fila Papá Vaya Hacer Fila Que No No Le Dejan Allá Después De la Señora Deja El Cigarro No Andes Fumando Andas Bien Pichinga Hijo Aquí Ve Papá Deja Andar Fumando Tanto Aquí Ve Casi No Te Lle Ya Sé Qué Querés Yo Sé Qué Querés Su Novio Vamos A ver Si es Cierto Cuando Cuando Esté Grande Que Tenga Unos 15 Años Y Andes Queriendo Vamos A ver Si es Cierto Venga 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 Que Pasta La Carne No Te Gusta La Carne No Le Gusta No Le Pane Con Pavo Nadie No Es Que Como Ahorita Vienen Aquí Después Faltan Los Adultos No Pues Si Ahorita Nadie Los Adultos Que Van Acabar Esa Delicia Lo Que Puedes Ir Haciendo Y Partiendo Ya Hija Vaya Partiendo Los Pedazos De Pavo Hija Los Pedazos Vaya Partiéndolos Ya Para Que Vaya Avanzando Cuidado Le Va Caer Papa Le Le Agarra Bien El Plato Ni Alupe Si Va Ven A Traer Comida Con El Papá Y Mamá Y Padre Y Cid Bien 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 Que Esta Bicha Se Ha Hecho Bien Creída Aún No Lo Puede Ver En La Calle Ni Siquiera Le Habla Como Estás Toda Ronca Va Como Ya Estás Toda Ronca Ya Te Crees Señorita Ya Le Quieres Hablar A Uno A A Vece Me Le En En La Calle Ni Ni Siquiera Hola Me Dice Como Has Cambiado No No Habla Ya No Vieron Como De Crayota Si Que Son Primo Es Que Pampa Es El Postre Se Agarra Después Nos Hagan Sentir Mal La Primera Vez Que Hace Algo Bueno No Y El La Quieren Acabar Es Que Es Que De Urgimo Es El Postre Está Claro Está Como Que Nadie Le Agarraron Ningún Ningún Pan Con Pago Si El Pago Lo Adulco Que Rico Y Deme A Probar Usted Y Es Que Es 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 Ver Por Que La Tengo Que De Coco Que Le Parece Está Bueno Está Bueno Sabe Para Que Está Bueno Hacer Charamuca Está Bueno Está De Respeto Está Bueno Miren Este Por Si No Tienen Falta Mesa Yo Creo Que Ya Todavía Hay Mesa Para Donde Cemento Pueden Poner Ajá Por Eso Mesa Y Silla Para Armarlas Ahí Están Que Pesan Ajá Eso Sí Vaya Y Y El Postre Después Así Que Ahorita Preocúpense Por Esas De La Gran Mala Ah Esas También Vayan A traer Las Dos Ya Rato Le han Traído Papá La Sirena Que Dice Que Lo Guarda Por 24 No Agarrar Que Este Joven Vaya Vaya Ahorita Llamando Los viejitos Ya veo Al maestro Aquel Ya veo Que Está El Primero La Vila Y El Dos Los Primero Viejitos Que Están Ahí Vaya Entonces Bueno Hagan Fila Y Los Demás Ya Pasaron Los Señores Pasaron Los Niños Así Es Que Ya Pueden Hacer Fila Todos Ya Están Todos No No Ya 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 Está Ruca La Marisa Tiene Como 40 Años Menor No Como 20 Tiene No No Tiene Más Como 22 Es Mayor Que Uno Menor Es Menor Que Julio Mayor Que Julio Vamos A Hacer Aquello Don Don Vamos A Hacer Aquello Vamos A Hacer Aquello Si Aquí Estoy En Mesa Aquí Vamos Hacer Aquello Si Vaya Chigo Ah Pues Vamos Anunciar Lo Anuncio Entonces Lo Anuncio Vaya Les pregunto A todos Los que Están Aquí Especialmente Hombres Quien Quiere 100 Dólares 100 Dólares Quien Quien Quiere Llevar Que Levante La Mano Quien Quiere Llevar 100 Dólares De Los Hombres Que Están Acá Vaya Les Anuncio Que Van A Ver 100 Dólares A La Garduña Van A Ver 100 Billetes De A Uno Y Los Vamos A Tirar La Garduña Aquí Aquí Un Suscriptor Los Va A Patrocinar Así Que Si Usted Agarra Los Cien Se Lleva Los Cien Dólares Cien Dólares Churra 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 Mamacita Si 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 No Todo El Que Se Arriesgue Se Valen La Mujer Está Bien Nomás Que Si Salen Golpeada No No Respondemos Se Valen Mujeres Hombres Niños Niñas No Los Niños No 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 Me Suba El Palo Está Está Bien De ahí Sí